Que viene que no es mentira, ahí está el pequeño video que me enviaron Y ahí dice, mire, ahí está Ahí está, bien, bueno Ahí ya van a leer, ahí es un pedacito Bueno, dice, voy a quitar el video Ahí mismo lo voy a leer para que vean que Me mandaron, dice Titi, está 100% seguro que ese niño de la pata de araña de Araceli Es de él, o sea que es de Titi Ese niño es el vivo retrato de Jucho Si Titi fuera más inteligente le hiciera una prueba de ADN a Titito O mejor dicho, a Juchito Número 2, ya vio Pues mira muchachas, a mí ya me cansé lo mismo Ahí está, me lo acabo de entender Lo mismo chicle que dice que es de mi nene que es de Jucho Porque es repisada a la gente y si tanto le interesa El que si es hijo de Jucho, ¿por qué no mandan piso? Digo, Dios mío, la gente está criticando, pues la verdad es mi mierda No, porque tal vez ya no va a hacer la prueba de ADN, no se lo va a comer Ya leí su mensaje, aquí está Araceli, ahorita estamos en vivo, ahí estamos grabando Y pues ya lo hicimos hoy Ya vio que no es mentira, me lo acaban para que Araceli diga que son Va, si me pegas es injustamente Le estoy diciendo, le voy a leer, vaya dice Yo no le dije vaya, yo no le dije que vaya Cuando vine aquí No le dije así Vamos a grabar un video que se trata, un audio que le voy a enseñar Púrense pues, dijo Y se salió para, veanse para acá, fue a la ligera Van los huesos, o sea, que enseñaron ahorita Pero como tú está diciendo de que nosotros somos No, aburrenme ustedes, no sé Díganme morfí, tres, 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 tres Mira, ahí dice, mire Estoy explicándole su mamá Ya me cayó, matarse Buenas tardes, público bello Aquí estamos con otro video más Esperando sea del agrado de cada uno de ustedes A esta hora, mi gente bella Me gustaría compartir mi opinión Respecto a la respuesta inmediata De parte de Araceli A la suscriptora que le envió ese mensaje con Willy En donde da a entender De que el niño que tiene Araceli No es de Titi Porque tiene un gran parecido a Julio La verdad, mi gente bella Es de que solamente en esta ocasión Yo le doy la razón A Araceli Y a esa forma de reaccionar Porque, díganme ¿A quién no le va a molestar Que otra persona venga Y comience a comparar a tu hijo Con alguien más Y que saque una pronta conclusión Que comience a meter cizaña? Pues en lo personal A mí no me agradaría En lo absoluto Que alguien venga Compare a mi hijo Con terceras personas Y luego le diga a mi marido Mira Ese niño no se parece a vos Se parece a fulano Sutano y Mengano La verdad es de que Solamente en esta ocasión Yo Comparto esa reacción Que tuvo Araceli Porque No entiendo Por qué Se ensañan Con los niños Lo mismo Han hecho Algunas suscriptoras Con el niño De Kaylee Que Han Tratado La manera De Dejar en mal Siempre a Kaylee ¿Cuántas personas No han asegurado Que El pobre Emanuel Es de fulano Sutano y Mengano Como que Si el pobre Niño Fuera una Pelota Que lo tiran Para un lado Lo tiran Para el otro Y nunca Han Respetado La infancia De este pobre Bebé Y ahora resulta Que lo mismo Están haciendo Con el niño De Araceli Es verdad Araceli No es una perita En dulce Ni mucho menos Una monedita De oro Para caerle bien A todos También entiendo Que su actitud No es la mejor Pero creo que Debemos De entender De que Es ella La que se ha Ocasionado El desprecio Que la gente Le tiene Pero el niño No tiene la culpa De tener Ese tipo De padres Él El único Pecado Cometido En su vida Fue venir A este mundo Un mundo lleno De perdición Lleno de maldad Pero yo creo Que es momento De respetar A las criaturas No mezclarlas En este tipo De chismes Y como dije En un video Anterior Si La Araceli Hizo Lo que hizo En su pasado Ella sabrá Por qué lo hizo Como Solamente Ella sabe Si tiene Algún Secreto Guardado Lo cierto Es que Es Ella La que El día De mañana Entregará Sus cuentas A Dios De cada acción Que tome En esta vida Pienso que es momento De que nosotros Respetemos A esta criatura No mezclemos A un infante En chismes De adultos Como también Entendamos De que No le hace Bien A esta criatura Lo que nosotros Estemos hablando De sus progenitores Vuelvo y repito El único Que sabe Cómo Encontró A Araceli Cuando se juntó Con ella Es Titi Los únicos Que saben La realidad La historia Verídica Son ellos Que son Los protagonistas De esta historia Nosotros Solo somos Espectadores Con solo Observar Lo que nos muestran No debemos Sacar una pronta Conclusión De algo Que no Tenemos Certeza Alguna Así que Dios con ustedes Nos vemos En la próxima